¿Qué es lo que está pasando? En la renovación de los comités municipales del PAN, en la renovación del Consejo Estatal del PAN y del Consejo Nacional del PAN, porque vemos que hay un montón de disputas al interior y tú tuviste hace unas semanas un altercado entre la ola, pero además esta situación se está repitiendo con muchos militantes. Pues mira, como cada tres años se renuevan nuestros órganos del partido, como bien dices, las dirigencias municipales, el Consejo Estatal y el Consejo Nacional. Y pues somos un partido vivo. Lo que está sucediendo hoy en Puebla habla de que somos un partido vivo, un partido con militancia única en cada municipio, en cada región. Y lo que sí creo también que hay una gran área de oportunidad para que el Comité Estatal se ponga las pinlas y haga lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde al Comité Estatal? Pues bueno, incluir a todos, buscar la unidad, que no quiere decir uniformidad, que no quiere decir que solo salga una sola planilla. No, quiere decir que hay que motivar la democracia, hay que motivar la participación, incluso esta participación nos vuelve mejores. El que haya competencia entre dos, tres, cuatro planillas nos vuelve mejores a todos, nos vuelve mejores como panistas y, por supuesto, vamos haciendo democracia, que es lo que queremos en el PAN. Y ya una vez terminado el proceso, pues sí es responsabilidad del Comité Estatal y del Comité Nacional llamar a todos y no permitir que haya enojados que salgan y que vayan a engrosar las filas, lamentablemente, de los partidos del oficialismo. Lo vimos ayer, lamentablemente, un senador panista de Yucatán, que además fue jefe estatal, fue diputado federal, fue diputado local, se fue a Morena. Y creo que esto no debe de estar, no debería de pasar esto, porque es chamba exclusivamente de las dirigencias. Y aquí sí lo digo con todas sus letras, es chamba exclusiva de las dirigencias. Te lo digo por experiencia propia, porque de igual forma me tocó en una etapa muy complicada del PAN y del mundo por el tema de la pandemia, pero siempre estuvo ahí el Comité Ejecutivo Nacional diciéndome, pon la otra mejilla, porque había compañeros que incluso salían y gritaban y, por supuesto, que uno quería salir a contestar y te decían, no, 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 recuerda que eres la dirigencia. Cualquier cosa y si alguien tiene algún pendiente, pues bueno, existen los métodos dentro del partido para poder dirimir estas disputas, pero tú lo que tienes que hacer es llamar a todos. Y fue lo que hicimos y por eso logramos muy buenos resultados. Recordemos el 2018, en el 2018 al PAN le fue terrible, no hubo absolutamente nada y eso que teníamos a Rafa como liderazgo fuerte, incluso a nivel nacional, no ganamos más que una sola posición fuerte, que fue la gobernatura. A su muerte solo nos quedamos con una presidencia municipal, con tres diputados locales, con una diputación federal. Todo mundo creyó que el PAN prácticamente iba a desaparecer, como ya pasó en Tabasco y como lamentablemente está a punto de suceder en otros estados. Sin embargo, aquí en Puebla no fue así. Nos levantamos, acudí con cada uno de los presidentes en ese entonces, presidentes de comités municipales, a decirles, aquí estamos, el PAN tiene 80 años de vida y nos falta mucho más, hay que seguirle y hay que dar la batalla. Y fue así como hoy tenemos cerca de 50 presidencias municipales, nueve diputados locales, cinco federales y todas las posibilidades de recuperar la gobernatura. Pero recordemos que esta se logra con todas y con todos. Y hoy lo que vemos es que de manera sistemática hay un bloqueo a la democracia, no es a un grupo en particular, es un bloqueo a la democracia. Esto se está repitiendo aquí en el Estado. En el Estado y te lo puedo decir desde la Sierra Negra, en la Sierra Nororiental, en la Mixteca, en todas partes. Te voy a poner tres ejemplos rápidos. Marianita de Aguatlán, de la Mixteca, planilla única, pero como esa planilla no es afín, lamentablemente así le dijeron a Marianita, que como no era afín a la dirigencia, pues que no iba a quedar y que la iban a convertir en delegación para mandar a alguien afín al comité estatal. Marianita entregó sus papeles y la comisión organizadora le dijo, no están completos. Y en lugar de requerirla, dijeron, no está aprobada. Y entonces declararon desierto el municipio y entonces van a mandar a una persona del comité estatal. Esto me parece lamentable, porque hoy Marianita está encabronadísima y dice que no, palabras más, palabras menos, no tenemos vergüenza los panistas, porque ella por muchos años ha sido la que ha fomentado la participación del PAN en un municipio complicado. No, y además que pues el PAN debería estar en este, justamente en estos momentos, en ese proceso de crecimiento y de consolidarse en los 207 municipios, porque pues no tiene alcance en todo el, o sea, sí en todo el estado, en las regiones, pero no en todos los municipios. Me imagino que hay lugares en los que aún no puede consolidarse el partido. Efectivamente. Y uno de ellos es Aguatlán, donde nos ha costado mucho trabajo en la Mixteca y me parece terrible que hoy quiera cortarse las alas a municipios tan importantes como este. Te pongo otro ejemplo. En Hueyapan, a la maestra Gregoria, bueno, a los candidatos mandaron sus documentos Hueyapan es de la Sierra Nororiental y le dijeron, ay, ¿qué crees? Es de seis participantes tu planilla, pero uno de ellos ya nos escribió que no, que no quiere participar. Cuando nos enteramos de eso, platicamos con los que llevaban la planilla y dicen, no, sí, todos, nadie ha dicho nada. ¿Qué querían? Querían quitar a la planilla por ser una planilla con quien tenemos una gran amistad. Tuvo que venir la persona desde Hueyapan hasta aquí, precisamente para decir, oigan, yo sí firmé, yo sí quiero formar parte de la planilla. Y entonces en el PAN le dijeron, ah, usted perdone, quién sabe qué fue lo que pasó. Y así te puedo decir. Usted disculpe. Usted disculpe. En Jalpan, que está como a tres horas y media de aquí, que es la Sierra Norte, que tú conoces muy bien porque está más para allá arriba de Guauci. De Guauci, sí. Con muchísimo calor, fue lo mismo. Y ahí no solo a la planilla le dijeron tú no, sino también al candidato al consejo. Se trasladó el día que se tenía que registrar y le dijo, así tal cual le dijo la presidenta del comité, no, tengo instrucciones de que nadie se va a registrar. Entonces, estos tan solo son tres ejemplos, pero la lista es grandísima y son montonal de municipios. Esto es justamente lo que no debería de estar pasando. Hay que permitir que todos participen. Somos un partido vivo. Qué padre que haya tanta gente levantando la mano, peleándose por ser dirigente de los municipios. No, y además, como dices, eso es reflejo de que es un partido vivo, pero además toda esa gente la van a necesitar en el 2024. O sea, no me imagino con qué cara van a después a llegar con esta señora. Con Marianita. Con Marianita, decirle, oye, Marianita, pues ahora échanos la mano y ponte a repartir volantes, ¿no? Lo que nos ayudó mucho en el 2019 a nosotros con Enrique Cárdenas, que tú recordarás que fue la elección extraordinaria, fue precisamente todos estos militantes del PAN, que de verdad, de manera generosa regresamos en ese momento a las campañas de hace 30 años en la que cada persona pintaba su barda, en la que de manera generosa salían a repartir sus volantes sin de verdad pedir absolutamente nada y con las esperanzas de que ganara el PAN. Fueron todos estos los militantes en todo el estado los que nos ayudaron en esa campaña. Tú recordarás, fue muy complicada, pero los votos, incluso déjame decirte, los resultados partido contra partido, el PAN le ganó a Morena. ¿Quién le ganó en ese momento? Claro, a ver, partido contra partido, ya su alianza le ayudó mucho a ellos, a nosotros, no. Pero en ese momento, ¿quién nos ayudó? Son todos estos panistas, estos panistas que son los que sin pedir absolutamente nada, muchos de ellos sin aspirar incluso a un puesto público, lo único que quieren genuinamente es cambiar la historia, es tener un mejor México, es poder caminar tranquilamente en sus municipios, y lo hacen desde la trinchera del PAN, y me parece terrible hoy lo que está sucediendo en Puebla. Oye, y además te has convertido en una voz crítica al interior del partido, que de pronto digo, ¡ay, la Geno! Ya nos está ahí causando, y todos, muchos panistas dicen lo mismo, ¡ya otra vez la Geno! Y ahí lo que pasó en Tlaola, y vimos que de repente salen un montón de panistas a responderte, y yo dije, bueno, pues no que, primero dicen que no implica, o que no significa, o que no tiene grupo político, o que no tiene estructura, y de repente, ya este, pues pinche desmadre, ¿qué armas en Twitter? Con el tema de Tlaola. El tema de Tlaola fue, la verdad, terrible. Yo quise mencionarte estos tres, pero por supuesto el de Tlaola es terrible, porque están desviando, y lo digo con toda claridad, desvío de recursos públicos. Dos personas, policías, que podrían estar cuidando las calles de Tlaola, las ocupó el presidente municipal para invitarme a salir del municipio. Un municipio más complicado, tú sabes bien que son de armas tomar, por supuesto. Macheteros. Son de machete, ¿no? Entonces, pues bueno, les tenemos mucho respeto. Por supuesto que cuando me dijeron, tengo instrucciones de que aquí ningún voto, ni para ti, ni para tu equipo, son instrucciones. Y lo digo tal cual, porque fue lo que me dijo el presidente. Son instrucciones de Marcos Castro, y con dos policías, yo entendí que en ese momento terminaba mi participación. Ni siquiera me dejaron participar en la asamblea. Pero como te digo, han sido de manera sistemática, reiterada, de manera terrible lo que hoy está sucediendo. Tienen una gran oportunidad. Y yo lo único que estoy haciendo es levantando la voz por aquellos que quizás, o les da miedo, o aquellos que se acercan a mí y me dicen, amiga, esto está pasando en mi municipio, amiga, esto está pasando en mi región. Y lo digo con toda claridad, yo les agradezco la confianza de los militantes que se han acercado. Siempre tendrán en mí una aliada. Lo único que quiero es que el PAN siga creciendo y siga caminando. Soy una persona muy apasionada, que no me gustan las injusticias. Oye, y también aquí en el municipio, bueno, podríamos pensar o creer que eso pasa en las regiones más alejadas del estado. Pero en el municipio de Puebla, ¿qué tal que me bloquean a mi Lupita Leán? Otro ejemplo. La misma carta o los mismos documentos que presentó para ser candidata al consejo que fueron avalados. Bueno, ya incluso Lupita ya es candidata al consejo. Salió el día domingo, sí, el día domingo por San Pedro de Cholula. O sea, esos mismos documentos los ocupa para participar aquí en Puebla al frente de una planilla para la renovación del comité municipal y le dicen, ¡ay, qué crees! ¡Estos no son válidos! Entonces, vuelvo a lo mismo. No solo pasa en Aguatlán, no solo pasa en la Sierra Norte, en Oriental, Mixteca, Sierra Negra, no solo pasa allá. Pasa lamentablemente también en Puebla y creo, insisto, que hay una gran área de oportunidad para el PAN en Puebla. Y es que también, sin estos militantes, sin esta gente, sin estos perfiles que pueden ahorita minimizar, pues difícilmente van a poder lograr algo en el 24, ¿no? Porque se necesita de la suma de todos. Nos necesitamos todas y todos. Y ojalá haya altura de miras y ojalá haya mucha generosidad por parte de los que hoy integran el Comité Directivo Estatal y entiendan que nos necesitamos todas y todos. No va a estar fácil. Morena, tú sabes bien los números, su base, ¿no? La lana que le destinan a su base. Entonces, nos necesitamos todas y todos. ¿Qué va a pasar si el PAN se sigue cerrando, se sigue cerrando a sus militantes? O que de plano diga el PAN, tú eres militante, o sea, pues no, militante de primera y tenemos militante de segunda y de tercera. ¿Qué va a pasar si llegan a eso? Pues yo creo que estaríamos viendo un PAN de los noventas, ¿no? Donde nada más de manera testimonial están en las elecciones, donde solo se pelean las fluris, ¿no? Recordemos ese PAN que existía antes, ¿no? De familias, de dos, tres familias. El PAN se abrió. A lo largo de todos estos años se fue abriendo y fue luchando por más espacios. Y es justamente lo que hoy tenemos que luchar. Porque ha demostrado el PAN, hemos demostrado a los panistas que sabemos gobernar. Y eso es lo principal y lo que debería estar dirigiéndonos a nosotros. Y no esta lucha intestina de solo ser un grupito, ¿no? Porque, a ver, siempre van a haber muchos grupos en el PAN, pero la dirigencia estatal tiene que ver por todas y por todos. No por una persona, no por un grupo. Tiene que ver por todos. Y, por supuesto, viendo no solo por la elección del 24, viendo por México y por las siguientes generaciones, ¿no? De panistas que hoy se están construyendo. Oye, y ahí te encargo un jalón de orejas para mi amigo Clemente Gómez. No chingas, pinche Clemente, pues ya estabas con la GENO, fuiste en planilla con ella para la dirigencia estatal, como secretario general, y ya anda ahí con Chucho Saldívar. Nosotros, le tengo mucho cariño a mi querido amigo, y nosotros le dimos el lugar, un muy buen lugar en esta planilla que estábamos conformando, que es la Secretaría General. Yo espero que sea valorado de igual forma en otros espacios. Todos somos libres de coaligarnos, de hacer equipo con todos los demás. Lo que sí, pues por supuesto, siempre el reconocimiento a los liderazgos. ¿Algo más que desees agregar? Que todavía falta un fin de semana más, con muchos municipios. Falta el 2 de octubre, es la elección del Comité Municipal, y el 22 de noviembre, más o menos, por esas fechas. El Consejo Estatal. El Consejo Estatal. No, el Consejo Nacional. El 2 de octubre es el municipio, no recuerdo ahorita la fecha del Consejo Estatal, pero el Consejo Nacional es muy importante, porque vamos a tener renovación de nuestros estatutos. Nos vamos a abrir a la sociedad, y a temas que muchas veces en el PAN fueron ocultados o callados, el PAN se va a abrir. Órale, pues ahí está. Qué bueno, mijando, que se sigan abriendo y modernizando, porque necesitamos partidos nuevos, modernos. Acordes a la sociedad. Abiertos a la gente. Pues muchísimas gracias, y vamos a estar pendiente de todo lo que está pasando, porque, hijo, le están duros los cojolazos. Normal, así es la democracia. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querido amigo.